Buenas, en este video se va a explicar el concepto de ruta flotante. Lo voy a trabajar en dos partes. Este día la entrega será solo de IPv4 para que el video no quede tan extenso. En cuestión de la parte de las direcciones IP, creo que ya no tendría que existir problema en que ustedes puedan asignar una interfaz, una IP o una interfaz, y que con el comando no shutdown la activen. Si ustedes ven, no hay rutas por defecto. En ninguno de los routers. Solo está la parte del direccionamiento. Bueno, tenemos que conocer el concepto de ruta flotante, dado que el manejo del tráfico a nivel de un administrador de red es de gran importancia. Dentro de esto se pueden presentar ciertos fenómenos los cuales pueden entorpecer el enrutamiento cuando más de un router va a estar evaluando las rutas. O sea, de que ese router tenga más de una interfaz, por donde evaluar. Por defecto las rutas, por defecto las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1. Entonces quiere decir de que este router, a la hora de tomar una decisión, es la misma prioridad, tanto por la parte de arriba, como por la parte de abajo. Voy a desarrollar el ejercicio tal cual se hizo en la clase, para explicar cuáles fueron los fenómenos y cuáles son las contramedidas a tomar, cuando se les presente algo de este tipo. Tengo que el serial de arriba es el serial 0 y el serial 1 0, el 0 1 0 es el de abajo. Como yo quiero que se elija el enlace de arriba, el que va por el enlace serial 0 0 0, no le voy a indicar una distancia administrativa aquí mayor a 1. La voy a dejar por defecto en 1. Pero, en la parte de abajo, yo quiero que se descarte. En este momento el router va a evaluar mi distancia administrativa por el serial es 1. Entonces, es la mejor ruta, dado que la menor distancia administrativa se considera como la mejor a enviar el tráfico. En este caso, la serial tiene el valor de 2. Esta sería descartada. Veamos. En la parte del equipo de arriba, tenemos serial 0 0 0 y serial 0 0 1. En clase yo le puse el valor de 2. Pero, al momento de evaluar este router, se dio el fenómeno de que descartaba el paquete, porque acá se encontró con un valor de 2 y este lado tenía un valor de 1. Entonces, el tráfico quedaba encajonado. Entonces, nosotros vamos a poner el valor de 1. Y el serial 1, le vamos a poner siempre el valor de 1. Vamos a ver. Ahora vamos a configurar este otro equipo. Y tenemos de este lado el serial 0 1 0 y el serial 0 1 1. Y le vamos a poner de esta manera. Para no tener el mismo fenómeno que teníamos en clase, que al momento de evaluar una ruta que tenía un valor de 2, trataba de retornarlo por donde tenía el valor de 1. Tenemos por el lado de arriba serial 0 0 1. Y en este caso, a este sí le vamos a poner de 2 para que descarte el enlace de abajo. Ahora, vamos a analizar el tráfico. Cuando este equipo evalúe por donde enviar el tráfico, tendría que enviarlo por el enlace de arriba, dado que por el enlace de abajo tiene una distancia administrativa de 2. En efecto, lo ha mandado por el lado de arriba. Si ustedes notaron, acá se regresó el paquete dado de que tenía la distancia administrativa de 1. Entonces, se ha retransmitido y ya ha sido posible que llegue de este lado. Ahora, llega su destinatario. Va a evaluar obligatoriamente, porque acá existe un valor de 2 de distancia administrativa. Lo va a mandar por el lado de arriba. Pero, veamos qué sucede. En este caso, ya ha llegado. Ahora, ¿qué va a pasar si yo quito este cable? Observemos. Al no tener otro cable por el lado de arriba, lo va a mandar por abajo. Retorna el paquete, porque acá la misma distancia administrativa existe. Vuelve a llegar el paquete. Ya es posible que llegue al siguiente equipo. Ahora, el tráfico lo va a mandar por el lado de arriba, dado de que acá existe la distancia administrativa de 2. Y ahí no va a salir ese paquete. Ahora, ¿cuál sería la posible solución fácil? Le pongo como valor de 1, la que estaba con valor de 1, la paso al valor de 2, y ya he manipulado el tráfico. Ese tráfico será la última vez que se va a evaluar por el lado de arriba. Observen. Y ya el paquete ya ha llegado. Ahora, ¿qué es lo importante que conozcan? Con la parte de las rutas por defecto, las rutas estáticas, nosotros vamos a tener el inconveniente de que ese enrutamiento no es tan inteligente. Y vamos a estar teniendo que intervenir cuando se estén dando situaciones como la que se presentó hace un instante, que el tráfico no salía, y hasta que se alteró la distancia administrativa, que estaba en 2, pasándola a 1, y de este lado de arriba, pasando a valor de 2, ya el tráfico ha podido ser manipulado y ha podido llegar a su destino. Esto es todo. Espero que la parte de IPv4 haya quedado clara. Intenten aplicar los mismos conceptos con IPv6. En el transcurso de mañana estaría yo mandándoles el video con IPv6. Gracias.